Pudiera hacer volar tus asos Padecer despertar el calor que siento Y pienso en comprarme un mejor regreso No puedo ni pensar en lo que estoy haciendo Hubieran sido dos Lamento de todos Te uno a tu ser Y el calor Y el calor Y el calor Hay gente alrededor Y viendo qué pasó Por siempre tú y yo Y el calor 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 Gracias por ver el video.